Bueno, para poder hablar del tema de animación, hay que conocer un poquito de la historia. Yo sé que muchos de ustedes ya la tienen clara, pero voy a hacer como un breve repaso. De todas maneras, pues esto es importante, sobre todo a la hora de presentar algún examen. Igual la presentación les va a quedar en el portal o en la plataforma de la universidad. Esto igual también está en el Google Drive, entonces lo importante es que lo tengamos ahí para poder de pronto estar un poco más enterados de la historia. Entonces aquí va a ser un breve recuento de algunos puntos importantes que han marcado la historia de la animación. Sobre todo está muy relacionado con el proceso de la creación del cine. Entonces vamos a mirar el cine y la fotografía. Entonces vamos a mirar aquí un poquito acerca de esto. Obviamente hace muchísimos años, casi que 35 mil años, pues nosotros hablamos de arte o nosotros no podíamos hablar de arte porque estamos hablando del hombre de las cavernas. Entonces lo que teníamos que tener en cuenta es que hace todo este tiempo lo único que podíamos ver son como estos dibujos, estas representaciones rupestres en las cavernas y lo que veíamos eran estas manifestaciones. Se trataba como, obviamente el hombre estaba en torno a la casa y a la recolección. Entonces lo que teníamos ahí, pues simplemente era como un retrato de lo que ellos experimentaban y obviamente lo que uno veía, pues, o lo que veían, perdón, era este tipo de manifestación del movimiento. Es decir, le dibujaban cuatro patas al animal para tratar de representar ese movimiento que ellos observaban. Entonces lo importante es que nosotros en este momento, pues, tengamos un punto de partida que desde hace muchos años el hombre ha intentado de plasmar el movimiento. Lastimosamente, pues, se tardaron muchísimo tiempo o nos tardamos muchísimo tiempo en empezar como a hacer los primeros inventos que nos iban a ayudar a desarrollar este tipo de sistemas. Entonces lo que voy a tener aquí, pues, básicamente son unos ejemplos de lo que ha pasado con la historia de la animación desde las primeras manifestaciones hasta ahora. También vemos una, por ejemplo, una manifestación muy bonita que es el tema de la diosa Isis que había diferentes representaciones en diferentes columnas, obviamente en toda esta arquitectura egipcia y lo que hacíamos, o lo que se hacía, era ir en una carroza y mirar hacia la columna y como iba a una velocidad lo suficientemente rápida, lo que veíamos era esta personaje tratando como de moverse porque es unas imágenes secuenciales. Si le observamos la mano y si le observamos los pies, pues, uno de las piernas se va sentando y una de las manos se va inclinando y de esa manera, pues, veíamos como un baile reflejado en esa columna. También en los griegos, los griegos también hacían, digamos, otros experimentos sobre algunos jarrones que al girar el jarrón, pues, podíamos ver una secuencia de movimiento de este arquero, pues, disparando la flecha y eso era otra forma. Pues, ya damos un salto mucho más grande y nos vamos, pues, a los primeros inventos que empezaron como a relacionarse también con el tema del cine y en este caso estamos viendo la linterna mágica, que lo importante de la linterna mágica es pues, que es una proyección, como la primera proyección que vimos, la primera manifestación de un videovín o en mi época, que a nosotros nos tocó la proyección de acetatos o las diapositivas, pues, sería como lo más cercano entonces, consistía, pues, efectivamente, entre una lámpara y se interponían, digamos, a través de unos lentes unos vidrios ilustrados ahí se alcanzan a ver los vidrios y eso se proyectaba sobre la pared de esto podemos ver, incluso, o evidenciar, digamos, una animación muy, muy muy completa en Red Dead Redemption 2, pues, en el último juego que sacó Rockstar y se ve, digamos, en una de las carpas que hay a las afueras de un pueblo creo que el primer pueblo que uno se encuentra una presentación de una obra o varias obras sobre esta linterna mágica entonces, es muy chévere porque uno ve o vive, en este caso, más o menos como una recreación de lo que vivían en esa época y es un narrador contando una historia y va intercambiando los vidriecitos y moviendo algunos para darle como un movimiento a las figuras eso es en 1640 después de Cristo entonces, realmente es muchos y muchísimos años después de las primeras manifestaciones que vimos de los griegos y de lo que vimos también con los egipcios ahora bien, lo más importante es, digamos, como el descubrimiento digamos, de lo que nosotros percibimos es decir, cómo percibe el ser humano los movimientos o lo que ve y se descubrió lo que es la persistencia de la visión o la persistencia retiniana y esto, pues, básicamente consiste en que el ojo humano o el cerebro, en este caso retiene una de las imágenes que ve digamos que una imagen pasa rápido y uno como que le toma una foto y la retiene milésimas de segundo inmediatamente, pues, va y captura otra foto y se van hilando o se van interconectando cada una de esas imágenes y al fin y al cabo uno termina como reconstruyendo en el cerebro una secuencia de movimiento pero el ser humano lo que está haciendo constantemente es capturando imágenes entonces, de ahí donde nosotros conocemos el famoso FPS que algunos juegos van a 60 que otros van a 30 que otros van a 120 y obviamente eso también ha pasado con el cine que el cine va a 24 frames que la televisión va a 30 y de esa manera, pues, algunas cosas se ven más fluidas unas menos fluidas pero todo se basa en el tema de la persistencia retiniana y es un descubrimiento que ya lleva casi 200 años o, bueno, sí, casi 200 años y es el principio fundamental del cine la televisión y obviamente en este caso la animación aquí se ve un ejemplo clarísimo y es un dibujo, digamos, por una cara de este círculo ilustrado por la cara frontal pues se tiene como una jaula por la cara trasera se tiene como un pajarito y al, digamos, al estirar esas dos cuerdas esos dos resortes pues se va a ver un movimiento digamos, en esta cara cambiando de lado una y otra y como va tan rápido pues vamos a tener la sensación de que el pajarito está sobre o está enjaulado pero en realidad, pues, ambos están digamos, separados y eso es un claro ejemplo de lo que nosotros observamos la persistencia retiniana luego, pues, hay muchos más inventos basados en este descubrimiento de la persistencia retiniana del fenacitoscopio pues consiste efectivamente en tener dos círculos el de la parte de atrás pues tiene unos dibujos el de la parte de adelante tiene una cara sólida y unos orificios y de esa manera, pues, uno al mirar atrás del orificio pues va mirando solamente uno de los dibujos y como los dibujos van en movimiento en la parte de atrás se van revelando cada uno y cada uno y ahí se alcanza a ver pues que son dos una pareja bailando y el hombre, pues en un momento está detrás y luego está adelante y viceversa y de esa manera pues se ve como una secuencia de baile pero ese es el mismo principio son imágenes que pasan muy rápido y el ojo las va interconectando que se llama persistencia retiniana luego encontramos la rueda de la vida pues obviamente es el mismo principio una rendija y un tambor en movimiento y vamos a concentrarnos en una de las partes del dibujo a través de la rendija porque si los miramos todos pues no tendría como mucho sentido pues nos podríamos concentrar en un sector del tambor pero lo que hace la rendija pues es ayudarnos a concentrar solo en un fragmento de lo que de ese tambor interno bueno eso también son experimentos que se hicieron antes del 1900 obviamente la fotografía ya estaba pero el tema del cine apenas estaba como en desarrollo o ya iban a llegar allá está el de flipper book que efectivamente pues aquí se ve como un tiraje de secuencia de una película de chaplin seguramente es el negativo y algunas películas pues seguramente se perdían o algo y al conectarlas así o al pegarlas unas con otras y al deslizarlas con el pulgar pues efectivamente se veía como una secuencia de movimiento por lo mismo porque son imágenes muy rápidas que el ojo va reteniendo y las va interconectando de hecho este experimento se hace muchísimo en el colegio en la universidad cuando uno en el mismo cuaderno hace como una secuencia de dibujos en cada página y los va pasando rápidamente eso es exactamente lo mismo algunas empresas incluso aún siguen utilizando esto alguna vez vi las tarjetas de una empresa que eran básicamente libritos con una secuencia de animación pero realmente lo que están vendiendo es la empresa y la animación pero pareció como novedoso aunque un poco costoso producir ese tipo de tarjeta bueno cada uno de estos elementos pues cuando vean este televisorcito porque esta presentación les va a quedar en la plataforma y en el google drive van a tener acá este televisorcito que les va a mostrar un ejemplo en movimiento de como funcionaba dicho aparato el praxinoscopio por ejemplo es con espejos y uno se concentra ya en el espejo ya no en una rendija y ese espejo refleja el dibujo que está al frente y de esa manera pues también nos podemos concentrar en una sola parte del dibujo entonces ese televisorcito lo que tiene es un vínculo para que ustedes puedan ver un ejemplo o unos ejemplos que encontré en youtube de algunas de estas máquinas en funcionamiento pues seguramente son de algún museo o algún coleccionista pero lo importante es que lo tengan ahí en 1906 pues aparece digamos se podría decir que este cortometraje que es una de las primeras manifestaciones de animación ya propiamente dicha y se construye obviamente creo que el cine ya había aparecido en este punto se consigue obviamente con la construcción de 3000 dibujos estos dibujos se hacen sobre un tablero es decir una tiza tradicional y son dos sujetos obviamente una pareja o el señor fuma a la señora pues le toca aguantarse como el humo y al final pues es una secuencia donde el humo invade toda la habitación pero entonces está la expresión de ambos el comportamiento del humo que es algo complejo y efectivamente se logra narrar algo entonces ahí empiezan como a tener las primeras manifestaciones de la animación como arte y pues empieza como a contarse una historia que al fin y al cabo eso es lo que es arte pues tratar de expresar algo y la animación pues lo empieza a conseguir igual que el cine simultáneamente entonces también hay otras manifestaciones adicionales con otros autores y en este caso pues también basado como en el tema de la tiza que ya vemos es un fondo negro y como la la línea de color blanco pues con el contraste también se puede obviamente manifestar muy bien digamos una historia y esto es lo puntual que tiene esta animación que tiene una historia como muy sofisticada este no encontré ejemplo pero obviamente pues se puede como mirar a ver si más adelante le pueden dar una mirada lo que les decía pues este Windsor McKay pues fue uno de los primeros a empezar a desarrollar animación que formara como parte del arte y este de Herty de el dinosaurio en 1914 trató de o lo integró dentro de una película y eso lo importante lo importante era que este dinosaurio digamos en un auditorio interactúa con un sujeto y también está el vínculo ahí para que lo vean pues es un fragmento de animación que está metido dentro de una película de esta época para que ustedes de pronto vean el trabajo tan bueno que tiene digamos los movimientos de este dinosaurio este señor pues obviamente es el creador de un personaje que se llama Little Nemo aquí básicamente hay otros vínculos de otros trabajos que ha hecho pero lo importante es que le den como una mirada a eso en 1914 Félix el gato de hecho esto fue ya casi que una serie y si bien recuerdo esto fue una de las primeras imágenes que se transmitió en televisión cuando apenas estaba subiendo la televisión recuerden que el cine pues subió primero la pantalla chica subió después y lo novedoso de la televisión era que era una señal transmitida como la radio y podía llegar a cualquier casa en cambio el cine tenía que ser directamente en una sala con un proyector entonces creo que esto fue una de las primeras imágenes que se transmitió por ese tipo de señal pero les tendría les quedaría bebiendo el dato pero ahí está en 1928 creo que esta historia ya es más más familiar para todos aparece pues Disney y en este caso con el Steamboat Willie con el barco a vapor y las primeras manifestaciones de las películas con sonido seguramente pues deben haber debates de quién fue primero quién no pero en algunos documentos aparece esta como primera pero seguramente va a haber un anónimo que tiene el crédito o realmente no está fuera del mapa entonces lo importante es que ustedes sepan que el sonido llegó pues un poquito tarde ya casi 30 años pues porque las primeras películas las acompañaron pianista en plena en plena función pero ahora ya si se integraba dentro de la misma película dos digamos como la forma de almacenar el audio esta es muy buena es muy buena de hecho me recuerda mucho a Cuphead y pues como el estilo de la animación y también tienen ahí el vínculo para que la vean es un poquito pues lenta para el ritmo que llevamos con esta presentación pero ahí está lo mismo con Blancanieves que se dice que fue el primer largometraje aunque hay registros de otro de un italiano pues un italiano que estaba nacionalizado en Argentina pero digamos que pues eso es como algo para debatir porque no sé quién lo publicó primero pero al fin y al cabo habían digamos dos dos países por decirlo de alguna manera trabajando en lo mismo entonces ¿quién fue primero? pero realmente no pues obviamente es un monstruo comercial entonces ya efectivamente pues tiene más relevancia y fue un éxito en toda la película por eso está más más en más más en el mapa por decirlo de alguna manera ah ok aquí está el 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 argentino pues realmente italiano argentino que hace el mono relojero también ahí está digamos el video que les muestra cómo es y es un largometraje con animación con con sonido para que lo puedan ver luego aparece fantasía fantasía que fue uno de los de los cortometrajes de animación digamos que de los mejores cortometrajes de animación que hizo Disney obviamente Disney pasó por una crisis durante muchos años hasta allá para llegar a los 80 que volvió a resucitar y ahora es el monopolio más grande que tenemos pero en realidad esto es uno de los primeros avances significativos en el tema del cine y la y la animación en Inglaterra también se trabajaba como como en largometrajes con animación aquí hay otro ejemplo también está el video y luego pues me voy a saltar muchísimos años porque realmente me estoy saltando prácticamente todo lo que es Hanna Barbera y todo lo que fueron todos estos cómics de Warner toda esa campaña esa campaña militar que se hicieron con los con la con con Buzz Bunny con todo este tipo de de animaciones pero sabemos que existieron los picapiedras que existieron los supersónicos que bueno hay un montón de animaciones que están ahí fuera del foco tenemos también a Japón pero como les dije vamos más que todo orientados a a la parte 3D entonces aparece Andre Andre igual vi que básicamente es un corto el primer corto de Pixar creo que incluso esta el personal que trabajaba en Pixar estaba era más como trabajando con Lucasfilm y al final pues sacan este primer cortometraje que es digamos una cosa muy muy avanzada para la época obviamente todavía no no sabemos ni siquiera que era Pixar está fuera del mapa no tenía su primer largo ni cortometraje y salen con este corto y pues es bastante interesante porque cuento una historia obviamente la música es patrimonio de la humanidad pues una música clásica pero ya tenemos vegetación tenemos brillos tenemos efectos de iluminación en 3D obviamente todo el diseño 3D pues surge como a mediados de los 70 pero esto ya es una película con gráficos generados por computadora y es muy muy novedoso lo que se tiene que proponer ahora en adelante es como tratar de vender realmente esto como una industria y aparece este que es muy significativo que ya es la mascota de Pixar y este fue creo que en el 86 si en el 86 y pues cuenta ya una historia que es el reto más importante que tiene esto que una más quieto que esas lámparas pues realmente bueno tienen una articulación pero es un aspecto inanimado y que es lo que se trata de hacer expresar ahí algo con esos dos es decir los vuelven personajes el uno es la mamá o el papá y el otro es el hijo y de esta manera pues se representan unos movimientos muy buenos que es una de las grandes características que tiene Pixar y efectivamente pues se cuenta una historia sin pronunciar ni una sola palabra todo se transmite a través del movimiento y todo lo que pues se ha forjado durante la historia que son los principios de animación hay otras cosas interesantes que surgen de por medio que pues obviamente también tienen que ver mucho con el 2D que es el tema de la rotoscopia o rotoscopia realmente que es la mezcla de imagen de imagen real con imagen animada en realidad una imagen de rotoscopia es cualquier efecto visual cualquier cosa inanimada que pongamos sobre una pantalla real e interactuada entre sí realmente es como lo que nosotros llamamos rotoscopia entonces lo que nosotros tenemos acá es básicamente una integración cuadro a cuadro con imágenes reales máscaras que la sombra de un personaje de sobre el otro en fin es un trabajo absolutamente complejo y esta película es bastante buena como para dejarla fuera del mapa finalmente pues tenemos bueno la aparición ya de estos los Simpsons que ya mejor dicho se volvieron peores que el padre se dijo ya tienen muchísimos capítulos hay personas que han desaparecido hay personas que han cambiado al principio Bart Simpson era el protagonista ahora Homero Simpson es la estrella pues realmente Simpson Homero Simpson pues se le robó prácticamente todo el protagonismo a Bart y bueno pues algunos dirán que hasta tal temporada fue el mejor pero realmente pues eso termina cansando a cualquiera este Nightmare Before Christmas de Tim Burton pues básicamente hace como el tema de stop motion que es tomar foto y mover personaje tomar foto mover personaje tomar foto mover personaje y es básicamente lo que nosotros hacemos o hemos hecho en algunas ocasiones en talleres de fotografía o en o en algún trabajo de digamos académico cuál es lo 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 fuerte acá es que digamos que se tienen equipos muy buenos cámaras con ópticas especiales para poder marcar una profundidad de campo en esas maquetas que tienen que obviamente son grandes pero no serían como un entorno real y adicional a eso tienen digamos como unos muñecos unas marionetas especiales que al apretar un tornillo le cambia la expresión que son muy fijos los brazos para esto hay toda una industria realmente pero es un trabajo bastante bastante tedioso porque requiere mucha paciencia y es otra forma de expresar esta película tuvo una remasterización de hecho pues le insertaron unos unos efectos en 3D y volvió a ponerse de moda como a finales del 2000 o a principios del 2000 y realmente es una película del 93 él luego sacó pues ha sacado muchas pero yo le perdí como el rastro sé que sacó el cadáver de la novia sacó Beetlejuice bueno Beetlejuice sí fue digamos otro estilo pero tiene partes digamos como conservando la misma estética de Tim Burton y bueno pues hay como varios ahí hay otro que se llama James y el durazno gigante pues eso no lo puse acá pero también hace parte de creo que Tim Burton fue productor y también es en animación sobre un sobre un niño que que le toca cruzar el océano sobre un dorano gigante con unos bichos y ahí se pues marca pues una historia bacana este también Clay Motion que es con ese estilo pues con ese estilo tipo plastilina para poder hacer ese tipo de stop motion algunos incluso generan estos gráficos en 3D y le dan ese estilo plastilina obviamente le bajan el rate el frame rate para que sea mucho más cortante porque normalmente una secuencia en stop motion puede llevar 18 frames por segundo no tantos como los que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar en videojuegos pero lo importante es que tengamos ahí presente las diferentes técnicas que hay luego aparece Toy Story que básicamente salió en el 95 antes de esto creo que hubo una versión que no le gustó para nada como al equipo de producción y se veía un poco como satánica de hecho hay un cortometraje por ahí de un bebé de Pixar que se ve un poquito miedoso diría yo pero fue todo un éxito porque eran todo en gráficas generadas por computadores y es el primer largometraje que ya se hace digamos como hecho desde un computador ah ok aquí está James el durazno gigante que era la que les comentaba ahora pues un poquito después de Jack digamos Nightmare Before Christmas es allá después de Navidad o antes de Navidad no recuerdo el este también es Top Motion Espreso Polar en mi época cuando estaba en la universidad pues esto fue la sensación porque era una película que utilizaba pues técnicas muy avanzadas donde prácticamente recrearon en 3D a Tom Hanks habían capturas de movimiento pero realmente seguía como con el valle de lo inexplicable realmente que uno cuando ve una imagen en 3D muy realista hay algo que pues que no que sabemos que nos molesta pero no podemos entender como muy bien esto se tiene que ver como también la entrevista que tiene Will Smith con esa inteligencia artificial que ahí se nota muchísimo eso hay otros experimentos que han hecho digamos en Oriente pero esto lo importante es que ya se empezó a trabajar mucho con el tema de captura de movimientos de escanear personajes o actores reales para poder trabajar digamos este tipo de cosas bueno esto ya es nos va a dar empezar nos va va a empezar como a darnos pie a entrar en el software a ver como funciona el movimiento del software y como les hemos como hemos visto pues ante toda esta presentación es que la animación pues obviamente es lo que trataban de hacer en las cavernas es decir tratar de poner en imagen esos movimientos y para eso hay una serie de requisitos o una serie de técnicas que se han trabajado pues aquí vemos el stop motion la animación en plastilina la animación 2D la animación hecha por computadora y hay muchísimas estilos o sea las técnicas son esas pero estilos hay gráficos hay muchísimos entonces para poder trabajar el tema del proceso de animación pues obviamente vamos a entrar en el software y vamos a darle un poquito más una orientación más técnica de como generar movimientos dentro del software y ahí ya nos metemos de lleno con el tema de los principios de animación y todos los procesos que llevaba a cabo pues todo el tema de trabajar en un programa 3D el tema de animación bueno voy a dejar hasta ahí para que esta clase de puntos no se nos vuelva un poquito tediosa esto simplemente es un repaso de la historia de animación muy rápido de hecho pero ustedes ya tomarán lo que les parezca relevante nos vemos en el siguiente video que ya vamos a hablar de el tema de los formatos ¡Gracias!